...pues es el documento que tenemos, también el día de ayer se asistió al Congreso. Un diputado nos dijo también que existía el respaldo, que él entendía, estaba empatizado, sin embargo, él solamente hacía su petición a nivel Estado, si el Estado lo aprueba, también sería un documento que se iba a estar mandando al Estado de México. Otro argumento que nosotros dimos es de que el Estado puede ser partícipe en la entrega de plazas, a lo que ellos dijeron que no podían porque todo está centralizado. Al existir leyes secundarias que dicen eso, no son oficiales. Mientras no se publiquen en el diario oficial, no podemos abarcar ese punto en el momento de protesta en el que estamos. Entonces, hasta ahorita es la información, la doctora Sandra y el doctor González son los que nos van a atender este día. No tenemos la hora exacta, pero por lo mismo estamos aquí juntándonos. Desde las 8 de la mañana aproximadamente estamos juntándonos y creemos que si ven que ahorita es aún una minoría, se cree que a posterior va a aumentar. Aclarando que no somos agitadores sociales, lo único que buscamos es una respuesta justa a una evaluación que se supone que debería ser. Gracias.